¡Gracias! 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 ¡Calla! ¡Aquí vienen! ¡Calma, señores! ¡Esto tiene que ser una pesadilla! No irán a sondarme, ¿verdad? ¡Haré lo que quieran! ¡Pero por favor! ¡Nada de sonda! Eso es muy grande para ser una sonda, ¿verdad? El neuroconmutador Kahn se intercambió normalmente del sujeto de prueba con la deheso que es llamado una paloma. Creo que prefiero la sonda. ¡Bien! ¡Ahora! ¡Tortudas! Señor, ¿está usted bien? ¡Venga ya! ¡No fastidies! ¡Gracias! ben algo Gracias.